La polina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus manos. Un gusto de verla, gracias. Listo. Buenos días, chicos, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Todos bien? Ay, profe, para que los conozcan los chicos. Profe, vamos a hacer que enciendan sus cámaras. Chicos, por favor, enciendan sus cámaras para que el profesor los conozca. Ay. Porque ve que están ahí, el profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, profesor. Hola, hija. De repente yo vi con un sobrito. Sí, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, espero que hayan pasado un bonito año nuevo. ¿Listo? Y ahora sí, darle duro, chicos, para el examen de admisión. Con fuerza tenemos que dar. Bien, vamos a empezar. El tema que vamos a ver es la parte de leyes ponentes y ecuaciones exponenciales. No te olvides que este tema, muchachos, es un tema clave de examen de admisión. A Agraria le encanta bastante este tema de ley exponente y ecuaciones exponenciales. Una prueba es esta, mira. En el examen del año pasado, del mes de marzo, justamente Agraria toma la parte de ley exponente. Pero tomó dos preguntas, chicos. Dos. Si hablamos también del año 2019, de igual manera, marzo y agosto, 2018, de igual manera, marzo y agosto. Entonces, quiere decir que estamos frente a un tema clave. Ahora, para eso, vamos a recordar las leyes exponentes, las formulitas, ¿correcto? Luego te vamos a mandar todo lo que hagamos hoy día en clase con el formulario al Classroom. De tal manera que te dan un código, como siempre, a la MIS, y de esa manera tú puedes ya tener el material. ¿Qué hijito? ¿Qué hija? Bien, entonces, empezamos, mira. Y vamos a agarrar como ejemplo, mira, como ejemplo ilustrativo, esta pregunta de examen de admisión. Para saber si son doce leyes o catorce leyes exponente, cuántas realmente utilizamos. O cuáles son las que Mayormente Agraria nos pide que debemos memorizar. Bien. Por ejemplo, acá podemos observar, dice M es igual a esta expresión. Y hay otro dato adicional, mira. 3M menos 4 es igual a 2 por M menos 4. ¿Qué nos pide? N por M. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Mira. Base 3, base 9, mira, base 6, base 27 y base 4. Entonces, la idea sería homogenizar esas bases. ¿Qué opinas? Por ejemplo, el 9, profe, base 3. Ahí está, 3 al cuadrado. El 27 podría ser 3 al cubo. Ya está en base 3. Y el 4 podría ser 2 al cuadrado, base 2. Y acá el 6 podría ser 2 por 3. Ah, ya. Entonces, vamos por acá, mira. Hay una ley que dice lo siguiente. Que si tú tienes A elevado a la M y elevado al exponente M, mira, potencia de potencia le llamamos. ¿Qué dice esta ley? Que los exponentes se multiplican. Ah, ya está. Bien. Entonces, cada vez que tú tengas una base que le va a un exponente y eso a su vez a otro exponente, ¿qué voy a hacer siempre? Multiplicar los exponentes. Ah, ya. Entonces, aquí vamos a ver, mira. Colocamos la raya de fracción. Ahí está. El 3 sigue siendo igual. Lo dejamos como 3 elevado a la 2N menos 3. Ahí está. Y ahora sí, este 9, le podemos dar la forma de esto. De 3 al cuadrado. Ah, mira, qué interesante. Ahí por acá. Sería así, borrador. 3 al cuadrado. Y todo elevado a la N más 5. Ahí está. Entonces, este 3 es la base A. El 2 sería el exponente N. Y N más 3 sería, pues, la potencia M. ¿Qué se hace en estos dos? Se multiplica. Ah, ya. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Mira. Sería 3. Multipliquemos. 2 por N. 2N. Más 10. Ahí está. Ya aplicamos justamente esto, ¿no? Bien. Luego, por acá. Mira, un ratito. Vamos a borrar esto. Ahora sí. Y por acá vemos, mira, 6 elevado a la 3N menos 8. Vamos a recordar otra ley. Dice que si tú tienes A por B elevado a la N, esta potencia afecta a cada uno de ellos. Como A a la N por B a la N. Ah, ya. Entonces, este 6 podríamos colocarlo así, como A por B. O sea, 2 por 3. Mira, mira. Sería todo elevado a esa potencia, 3N menos 8. Entonces, relacionemos. Este 2 es A. Este 3 es B. Y esta potencia, N, sería todo esto. Que dice que la potencia afecta a cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo sería acá? Mira. Colocamos 2 elevado a esta potencia, 3N menos 8. Por 3 elevado a la misma potencia, 3N menos 8. Listo. Ya está. Y ahora, por aquí, borramos esto. Nuevamente vemos 27 elevado a la N más 2. Entonces, 27 lo podemos poner así. 3 al cubo elevado a la N más 2. Ahí está bien. N más 2. Nuevamente, esta base es A. Este 3 sería N. Y este N más 2 sería la letra N. Entonces, tenemos potencia de potencia. ¿Cómo quedaría? Sería 3 elevado a la misma potencia. Multipliquemos. Sería 3N más 6. No nos olvidemos. 3 por N y luego 3 por 2. Ahí está. Luego colocamos acá. Dice, mira, 4. Pero ese 4, puedo colocarlo así, como 2 al cuadrado. Sigue siendo 4. Elevado a la potencia N menos 4. Entonces, nuevamente, mira. El 2 es la base. Este 2 sería el exponente. Y N más 4, el otro exponente. Potencia de potencia. Se multiplica, profesor. Muy bien. Entonces, acá quedaría 2. Multiplicamos. Sería 2N menos 8. Ahí está. Entonces, mira, ya, gracias a estas dos leyes, mira cómo ha quedado ahora nuestro ejercicio. Hasta acá queda clara la idea, chicos. Por favor, escriban. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Para continuar? Sí. Perfecto. Bien. Y ahora, mira. Veo por acá base 3. Mira, base 3. Base 2. Base 3. Nuevamente, mira. Base 3 y base 2. Entonces, vamos a recordar esta ley. Mira, si tú tienes A elevado al exponente M por A elevado al exponente M, ¿qué dice? Producto de bases iguales, profesor. Se suman los exponentes. Muy bien. Ay, perfecto. Entonces, eso podríamos hacer acá. Mira, observa. Tenemos aquí base 3. Por aquí hay otro, mira. Base 3. Y por acá tienes otro. Base 3. Entonces, podríamos decir, producto de bases iguales. ¿Qué voy a hacer con los exponentes? Vamos a sumar. Entonces, colocamos una sola raya de fracción. Colocamos el 3 y sumemos los exponentes. Mira. 2N más 2N tendríamos 4N. Repito. 2N más 2N, 4N. Más 3N. Ahí está. Más 3N. Luego tienes acá, mira. Menos 3. Con este menos 8 podría ser menos 11. Mira. Menos 11. Con este más 10, menos 1. Esa sería la nueva base. Base 3 elevado a este nuevo exponente. Hemos usado esto. Y luego agregamos lo que sigue. 2 elevado 3N menos 8. Ahí está la raíz de fracción. Y acá colocamos igual, mira. 3 elevado 3N más 6. Y acá 2 elevado a la 2N menos 8. Listo. Miren, chicos. Hasta ahorita hemos usado, mira, 3 leyes. Hay otra que también vamos a usar acá, mira. Si tú tienes A elevado a la M entre A a la N, esto es, cociente de bases iguales, se restan los exponentes. Muy bien. O sea, de lo que está positivo, mira cómo sube. Negativo. Profe, y si acá hubiera estado negativo, ¿cómo sube entonces? Positivo. Ah, ya. Bien. Entonces, acá, mira. Tenemos una raíz de fracción donde tenemos base 3, base 2 y abajo base 3 y base 2. Pero nosotros podemos hacer esto, miren, chicos. Podemos eliminar este puntito, o borrar, perdón, este puntito. Por ejemplo, borramos esto y colocamos un solo punto. Ah, profe, ¿se puede hacer esto? Sí, sí se puede. Y de esa manera, mira, colocamos acá un paréntesis, acá otro paréntesis, y al final es lo mismo. ¿Por qué? Multipliquemos esto por esto, y luego esto por esto. Lo anterior, ¿sí o no? Profe, pero ¿para qué hacemos esto? Para poder utilizar justamente esta ley. Si hacemos eso, ¿cómo quedaría finalmente, miren? A ver, no te olvides. El exponente sube con signo negativo. Ah, ya. Entonces, este 3N va a subir negativo. Entonces, quedaría así. 3 elevado a la N. Este 3N pasa a restar al 4N. Ahí. Más 3M, porque no hay otra parejita para poder tomar o restar. Y este más 6 pasaría como menos 6. Ah, ya. Sería menos 7. Porque ya tienes acá el menos 1. Colocamos el puntito. Ahí está. Y luego hacemos lo mismo. Este 2N sube a restar al 3M. Entonces, tendrías acá, primero 2, 3M. Esto sube negativo. Ahí está, mira. Subió negativo. Y este menos sube como más. Se elimina con este menos 8. Entonces, nos quedaría de esta manera. ¿Qué quiere decir entonces? Que la letra M va a ser igual justamente a todo esto. Hasta acá, prácticamente, es donde podemos llegar. ¿Veo claro? Chicos, a ver, escriban. Hasta acá se entendió, por favor. Sí. Perfecto. Quedó. Dime, dime. Dime, hijo. Escucho. Sí, hijito. ¿Todo bien, no? Sí. Perfecto. Ahora, hay un dato que nos da, mira. Nos dicen que 3M menos 4 es igual a 2 que multiplica a M menos 4. Habría que usar ese dato. ¿Correcto? Bien. A ver, ¿qué hacer? Por ejemplo, este 2 puede pasar a multiplicar o no a cada uno de ellos. ¿Qué dices? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? A ver. Aquí están, mira, las leyes que hemos usado. ¿Cuántas leyes que hemos usado para poder reducir este precio? 1, 2, 3, 4 leyes exponentes. ¿Correcto? Bien. Ahora, vamos a reducir esta parte por aquí. A ver. Tendríamos así, mira. 3M. 3M menos 4 es igual 2M menos 8. Ahí está. Esto podría pasar acá. Quedaría como M igual a cuánto. Y esto pasaría a sumar. Sería menos 4. A ver. Un ratito, chicos. Déjame verificar si está bien lo que he copiado. Acá hay un pequeño laxo de copiado. Acá era más. Ahora sí. Era más 4. Si es así, entonces acá me sale más 8. Y si esto pasa a sumar, sale 12. Entonces, mira. La letra M vale 12. Pero dice que M es igual a todo esto. Entonces, estos dos deben ser, ¿qué? Iguales. Quiere decir que acá colocaré 12. 12. Pero ese 12. Mira, hijo, mi hijita. Este 12 es 4 por 3. O sea, 2 al cuadrado por 3. O no es así. Entonces, acá colocamos lo mismo. Sería 3 por 2 al cuadrado. Y de esa manera, podemos hacer la siguiente analogía. Esta base está elevada a este exponente. Y esta base está elevada al exponente 1. Entonces, podríamos decir, a bases iguales, exponentes que iguales. Nuevamente, a bases iguales, exponentes iguales. Entonces, en conclusión, tendríamos que N más 3M menos 7 es igual a 1. De acá, tendríamos que N más 3M es igual a 8. Esta sería, mira, tu primera ecuación. Y luego, en el otro, tendríamos 3M menos 2N igual a ¿cuánto? A 2. Ahí estaría, miren, chicos, nuestra segunda ecuación. Así tomó agrariamente. Esta parte era de exponentes. Cuando hablamos de ecuaciones exponenciales, hablamos así, ¿no? A bases iguales, exponentes iguales. Otra vez. A bases iguales, exponentes iguales. Prácticamente, de aquí, ya tendríamos que encontrar el valor de M y el valor de N. ¿Hasta acá ha quedado clara la idea, chicos? Por favor, escriben. Por favor, ¿podría repetir la última parte? Me quedé cuando ya había sacado la respuesta de 3 a la N más 3M menos 7. O sea, esa respuesta, ahí me quedé. ¿Podría repetir la respuesta? Ya. La idea era lo siguiente. ¿De dónde sale esto? Para un recordatorio. Vamos a aplicar esto. Cociente de bases iguales, se restan los exponentes. Entonces, este 3N va a subir a restar con signo negativo. Si lo resta, lo vuelve M. Más 3M, lo copias igual. Este 6 que está positivo pasa negativo. Sería menos 7. Nuevamente, este 2N que está positivo, ¿cómo sube? Negativo. Y este menos 8 sube como más 8. Se elimina con esto. Entonces, solamente te queda esto. Pero todo esto era la letra M. M era igual a esto. Pero hay otro dato que nos agraria. El 3M menos 4 es igual a 2M. 2 por M más 4. Entonces, este 2 multiplica cada uno de ellos. Sería 2M más 8. Este 2M lo pasamos a restar. Vale M. Este menos 4 pasa a sumar 12. Entonces, M vale 12. Pero 12 es 4 por 3 propio. O sea, 2 al cuadrado por 3. Colocamos acá 3 por 2 al cuadrado. Para de esa manera decir, a bases iguales, exponentes iguales. Otra vez. A bases iguales, exponentes iguales. Y ahora sí, se han formado 12 ecuaciones. Para poder resolver eso. Pero mira, así tomó Agraria. Por ejemplo, el año pasado estamos hablando del mes de marzo. ¿Cuántas formulitas había que saber de ley exponentes? 1, 2, 3, 4. Gracias a esas 4 herramientas, nosotros hemos llegado a eso. Y a eso, adicionarle ecuaciones exponenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que Agraria te conecta los dos temas. Mira, los dos temas en una sola pregunta. Eso hay que tener bastante cuidado. Esa es la manera que debemos practicar ejercicios. Donde conectemos ambos casos. Para más o menos ya tener la referencia. Lo que viene en un examen de anuncio. Hasta acá quedó clara la idea, chicos. Sí, por favor. Tengo una duda. Eso donde dice igual a 2 al cuadrado por 3. Entonces, necesariamente tiene que estar al cuadrado. También puedo poner 4. Sí, puedes poner. Mira, hijo. Puedes poner. Puedes poner así. 4 por 3. Mira, si yo pongo acá. Voy a borrar así. Para que quede claro. Yo pongo. Mira, hijito. Voy a poner 3 por 4. Como tú me dices. Entonces, mira. A bases iguales. Exponentes iguales. Chévere, pero. Acá viene mi problema, amigo. Dice 2 elevado a esto. Y acá, ¿qué ves? 4. Entonces, no te conviene que sea 4. Pero este 4 tú lo puedes cambiar. ¿Cómo qué? Como 2 al cuadrado. Ah, profe. Entonces, sí te conviene borrar este 4. Y darle la forma de 2 al cuadrado. ¿Para qué? Para poder decir. A bases iguales. Exponentes iguales. Porque si no le hago ese cambio al 4. A este 4. Como 2 al cuadrado. Prácticamente me voy a estancar. No podría avanzar acá. Solamente tendría esta parte. Esa fue la razón, hijo. Porque colocamos en lugar de 4. 2 al cuadrado. ¿Hasta ahí queda clara la idea? ¿Sí? ¿Se entendió? Hijito. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, profe. Gracias. Ya, hijo. Listo. Entonces, esto es lo que más o menos, para que tengan una idea, chicos, cómo Agraria nos va a evaluar en un examen de admisión el tema de ley exponente con ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, para este examen, necesariamente había que saber estas 4 leyes. O si quieres llamarles las 4 formulitas. ¿Correcto? Y bueno. Y luego acá, pues, llegamos a esto. A bases iguales. Exponentes iguales. Ahora, si yo tengo que n es igual a 3m igual a 8, y acá tengo 3m menos 2n igual a 2, de acá depende mucho ya de nuestra habilidad, mira. Todo esto no te preocupes, lo vamos a mandar resuelto, como dije. Vamos a borrar esta parte para tener un espacio y para que veas cómo culmina la solución, mira. Habíamos llegado a esto. n más 3m igual a 8. Y luego habíamos llegado a 3m menos 2n igual a 2. Y ya está. Habíamos llegado a eso. Miren, chicos. Vamos a borrar aquí esto. En esto de acá. Entonces, los chicos que resolvieron esta pregunta en ese examen de admisión de Agraria no terminaban todavía, mira. Porque esto tenían que resolverlo. Y esto, chicos, es un sistema de ecuaciones. Y para eso hay varias maneras, varias formas. Una idea podría ser esto, niños. Una idea, para que tengas, podrías decir, ya que profe, yo lo puedo resolver así, mire. Coloco el n, ya. Pongo el 8 y esto lo paso a restar. Ah, ya, perfecto. Entonces, cuando tú lo pasas a restar, ¿qué estás diciendo? Que n es igual a 8 menos 3m. ¿Para qué? Luego copiamos 3m menos 2. Y en lugar de esta n que ves acá, colocamos su equivalente. ¿Quién era? 8 menos 3m. Ahí está. Igual a 2. Igual a 2. ¿Listo? Y ahora sí, mira. 3m menos 16 más 6m es igual a 2. Finalmente tienes 9m igual a 18. m vale 2. Como m vale 2, ya tú lo puedes reemplazar acá. Ah, 3 por 2 es 6. Entonces, n vale 2 también. ¿Cuál sería la respuesta? Nos piden la multiplicación. 4 era la respuesta. Pero es que es una forma. Por ahí, mira, profe. Pero yo también lo puedo resolver así, mire. A ver. Segunda forma. Voy a copiar n más 3m igual a 8. Y 3m menos 2n igual a 2. ¿Cuál podría ser la otra forma? Quizás tú dirás. Ya, profe. Fácil, mire. Yo voy a eliminar la letra n. Como acá veo menos 2n. Y acá veo n. Entonces, este alumno va a decir esto. Yo lo voy a multiplicar por 2, profe. A ver. Si lo multiplico por 2, me sale 2n. 3m más 6m igual a 16. Y luego copio igual. 3m menos 2n igual a 2. ¿Y qué va a decir el alumno? Ya ve, profe. Vamos a sumar. Ah, qué interesante. Si yo lo sumo. ¿Qué va a pasar? Esto 2 se va, mira. Y te va a quedar 9m igual a 18. M vale 2. Otra vez llegamos a lo mismo. Llegamos a la misma respuesta. Y quiere decir, la forma como tú decidas resolver este sistema, al final vas a llegar siempre a la misma respuesta. El detalle es ver cuál es más efectivo. Si más efectivo es reemplazar, como hemos hecho acá, o eliminar. Buscar una cantidad para eliminar. Otro alumno podría decir, profe, pero no había necesidad de multiplicar. Mire, restemos. Si restamos, eliminamos esto. Mira, otra idea sería esta. Para que tengas y quito las ideas. Voy a copiar n más 3m igual a 8. Mira. Y luego 3m menos 2n igual a 2. Quizás este alumno dice, no, profe, yo prefiero restar. Voy a restar, a ver. Pero así, profe, en este sentido. Si restamos, esto se va. Ahora, n menos menos 3n. Y si restamos, vale 6. N vale 2. Mira, hijo. N vale 2. Justamente lo que habíamos encontrado. Hay tres maneras cómo resolver. La idea es que en el examen de admisión, tú elijas la que sea más rápida. Viendo ahora el panorama, tú dirás, profe, yo me acomodo como la número 3. Más rápido. Mire. El resto, ahí n, reemplazo. Y no tengo que estar haciendo el 1 ni el 2. Ah, Dios. ¿Ha quedado claro, chicos, estas posibilidades para que de esa manera tengas un mejor? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, ya sabes que en el examen de admisión va a depender mucho de ustedes. Más que todo, hijo, más que todo, hijita, de tu visión. Bueno, si tú te das cuenta que estos dos son igualitos, ya, pues ni hablar, restar. Quizás este alumno, este alumno no se dio cuenta, mira, que estos eran iguales. Por eso hizo esto. Y este segundo alumno tampoco no se dio cuenta, mira, que estos eran iguales. Por eso hizo esto. Multiplicó por dos. En cambio, este alumno sí se dio cuenta que estos dos se repetían. Ah, pues ni hablar, dijo, restó. Mira, ya el toque se evitó un posible trabajo adicional. ¿Ya? Bien. ¿Se ha quedado claro? Borremos entonces. Era justamente para presentar el tema con esta pregunta de examen de admisión que Agraria tomó. Entonces, ya más o menos ya tienes una idea cómo Agraria nos va a evaluar ahora en este examen de admisión. ¿No? Entonces, pero esta fue una de las dos preguntas que Agraria tomó. Y la segunda fue esta, mira, hijo, mi hijita. Fue así, mira. X elevado dos menos X igual a la raíz cúbica de uno sobre dos cuarenta y tres. Así tomó Agraria, mira. Y nos pedía que hallemos esto. X al cuadrado menos X más 1. Ahí es. Dicen que cuando Agraria tomó esto, un poquito que la gente se asustó y dijo, ah, ¿y ahora cómo se hace esto? A ver, vamos a ver, vamos a ver, mira. Bien, observemos. La pregunta por la forma que tiene, hay que ver si estás en ley exponente o estás en las ecuaciones exponenciales. Primero vamos por partes. Acá vemos X elevado dos menos X, ¿correcto? Mira acá, raíz cúbica. Ah, ya. Se sobreentiende, se sobreentiende que todo esto, su exponente es la unidad. Pues sí o no. No es una forma de decir, ¿no? ¿Cuál es el exponente de esa fracción? La unidad. Ah, ya. Entonces, hay una ley que dice así, mira. Si tú tienes la raíz enésima de A elevada a M, tú lo puedes transformar como exponente fraccionario. Mira, como un exponente fraccionario. A ver, esta M, ¿quién es? El 3, profe. Esta M, la unidad. Y el A, ¿quién sería? 1 sobre 243. Ah, mira, entonces, acá colocamos X elevado 2 a la menos X, igual, y colocamos acá 1 sobre 243, y todo elevado a la 1 tercio. Ah, mira, elevado a la 1 tercio. Listo. Pero, todavía no hay nada, mira, que se asemeje a esto, ¿sí o no? Pero, por ahí, tú dirás, profe, pero, 243. A ver, por acá, por acá. 243. ¿Qué base, chicos? ¿Qué base sería? 3 a la quinta. Ah, muy bien, hijita, qué bien. Gracias, ¿ah? 3 a la quinta. Ah, mira, qué interesante, profe, pero, ¿y eso qué tiene que ver? A ver, vamos a ver, hijito, vamos a ver, hija. Agotemos, agotemos las posibilidades. Entonces, colocaremos acá lo que me acabas de decir. 1 sobre 3 a la quinta. Ahí está. Pero esto está elevado, no nos olvidemos, a la 1 tercio. Ahí está. Bien, recordemos una ley, mira. Si tú tienes a a la n sobre b a la n, dice que este es así. A sobre b, pero todo a la n, mira. Repito. A a la n sobre b a la n es lo mismo que decir a sobre b, todo a la n. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? A ver, vamos a ver, mira. Este 1 podría ser el a, ¿qué dices? Ya, o si quiere, empecemos de abajo, mira. B a la n, ya. Este 3 podría ser b, ya. Este 5 es el n. Ya, está bien, lo entiendo, profe. Este a podría ser la unidad. Sí, profe, y el n, pero tú puedes hacer esta jugada, mira hijo, mi hijita. Puedes ponerle 5. 1, 1 elevado a la quinta, sigue siendo 1, ¿sí o no, chicos? A ver, repito. 1 elevado a la quinta, sigue siendo 1. Y ahora sí, mira. El 1 es a, el 5 es n. Otra vez. El 3 es b, y el 5 es n. Entonces tú le puedes dar esta forma. A ver, dale esta forma, a ver cómo quedaría, mira, mira. Examine a misión, miren, chicos. 1 sobre 3. Todo elevado a la n. Ah, ya. Entonces acá haré lo mismo. Todo elevado a la quinta. Y eso a su vez, elevado a la un tercio. Ah, ya. Mira, listo. Pero luego hay una ley que dice así. Si tú tienes a a la n, elevado a la m, profe, potencia es potencia. Se multiplican los exponentes. Ah, muy bien. Porque un tercio es a. Y acá sería 5 por 1, 5. O sea, 5 tercios. O no es así. Y este 5 sería n. Y un tercio, ¿quién es? La letra m. Acá debes tener cuidado, por si acaso, es bueno siempre recordar. Este número entero, cuando multiplica una fracción, no te olvides que el número entero multiplica solamente al numerador. No vayamos a pensar que es así. Ah, profe, 5 por 1, 5. 5 por 3, 15. No, 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 no. Solamente multiplica al numerador. Si es así, mira cómo queda tu problema. X, 2, menos X, igual un tercio elevado a las 5 tercios. Ahí está. Dicen que la mayoría llegó hasta acá. Ahora el problema era cómo hacer para encontrar el valor de X. Mira. Observa, hijo. Mira, hijita. ¿Qué observas acá? La variable X. Mira, mira, mira. Variable X. ¿Qué más observas acá? Otra vez la variable X. O sea, variable X, variable X. Y luego está el 2. Y acá tienes un tercio elevado a las 5 tercios. A ver, hija. Hagamos una analogía como esto, hijito. Mira, mira. Mira, mira lo que voy a hacer. Esta X es como si fuera un tercio. Entonces voy a colocar acá, mira. Un tercio. Luego hay un menos. Ya, por acá está el menos. Y está el X. Voy a colocar acá un tercio. Ya está. Y el patito, el 2, lo coloco acá. Ahí está. Mira lo que he hecho. Una pequeña analogía. Vamos a ver si es cierto. 2 menos un tercio. ¿Me da o no cinco tercios? Veamos. 3 por 2, 6. Menos 1, cinco tercios. Conclusión, chicos. Equivale un tercio. Así tomó Agraria. Dicen algunos que a Agraria se le pasó la mano con esta pregunta. No, no se dieron cuenta de la forma que había que hacer. Otra vez yo no lo projetaba. Está bien. Sí se podía. Entonces, ¿sólo se puede resolver? ¿Eso solo se puede resolver con una analogía? Exacto. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Mediante una analogía. Por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a darle valores. ¿Qué hacemos siempre? Jugamos con la alternativa. Pero hay un problema. Porque no me piden X. ¿Qué me están pidiendo? X al cuadrado menos X más 1. Y el resultado que está en esas alternativas es en función a todo esto. ¿Qué hubiera pasado si Agraria hubiera pedido así? Hallar X. Ya está. Como me dice hallar X, ¿qué hago? Juego con las alternativas. Reemplazo acá. A ver cuál de ellas me da una forma parecida. Entonces, este examen de admisión, esta segunda pregunta, Agraria te está diciendo que también puede haber la opción de ver ejercicios donde tengas que usar como especie de una analogía. Eso era lo que había que hacer acá. Por ejemplo, acá no podíamos, imaginemos, aquí se le iba a ocurrir que X podía tomar el valor de un tercio. Mayormente podemos alucinar, a ver, profe, déle uno, a ver, déle menos uno, o déle dos, o déle un medio, ¿no? O déle ya un cuarto, pero un tercio, un poco difícil, ¿no? Pensar eso. Entonces, aquí en este problema había que hacer una analogía. Yo voy a tratar de buscar problemas de la PRE que sean así, tipo analogía. Luego te lo voy a mandar, hijito, para que de esa manera también lo vayamos ejercitando en ejercicio que tenga una forma similar a esto. Ya Agraria nos está diciendo con esta pregunta de examen de admisión que también nos podría repetir, como dice el plato, ¿no? Algo similar a esto. Hasta acá quedó clara la idea, chicos. Por favor, escribe. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, quedó. Bien. Bien, nuevamente, ¿cuáles fueron las leyes que usamos acá? Usamos uno, dos, tres. Tres leyes, ponente, hemos usado en este ejercicio. Tres leyes. Y luego la culminación fue, como dice tu compañera, hicimos una pequeña analogía, como quien dice, ¿no? Tratar justamente, ¿no? Un tercio, ya que era cinco tercios. Entonces, nos se prestó, como quien dice, el ejercicio también. Bien, ahora sí quedó claro, ¿no, chicos? ¿Pasamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, esto era las dos preguntitas, mira, las dos preguntas que tomó Agraria justamente en este último examen de admisión de marzo del 2020. Fueron dos preguntas. Si tú me dices, profe, ¿y Agraria siempre ha tomado, le dije, ponente así, dos preguntas? No, fue la primera vez que Agraria toma un examen de admisión de seis preguntas de álgebra, dos preguntas del mismo tema. En este caso, leí exponente, porque mayormente, leí exponente ha venido en marzo y agosto del año 2019. Marzo y agosto del año 2018. En el 2017, también Agraria tomó una pregunta de examen de admisión. Mira, y acá lo tenemos. En el 2017, mira, hijito, mira, hija, 2017, mes de marzo, aquí tiene mes de marzo. Agraria nos tomó esta pregunta de esta manera. Mira, nos piden que hallemos el valor de x. Por ejemplo, acá podemos jugar con las alternativas. Pero tomó de esta manera, mira, dos raíz cuadrada de dos por la raíz cuadrada de ocho. Todo sobre dieciséis elevado a la x menos uno, igual la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada y el número dos. Y todo sobre cuatro. Miren, chicos, así tomó Agraria, por ejemplo, en el 2017 de mes de marzo. A ver, vamos a ver qué leyes vamos a usar acá. A ver, vamos por partes, ¿te parece? Primero, ¿qué vemos, chicos? Base dos, base dos, base ocho, base dos, base cuatro y base dieciséis. Si Agraria nos está tomando así, mira, base dos, base ocho, base cuatro y base dieciséis, ¿qué nos está diciendo Agraria? Que todo lo pongamos en función de qué? De una sola base. ¿Y cuál sería la base? El ocho, base del otro. Claro. El dieciséis, base dos. Y el cuatro, base dos. Eso te está pidiendo Agraria. Ponlo todo en función de base dos. Ah, ya, entonces nosotros podríamos hacer ya una pequeña previa. Y en lugar de ocho, ya le puedo poner así. Dos al cubo. Porque ya sé que ocho es dos al cubo, ¿sí o no? Y luego me voy adelantando. Mira, mira, hijito. Mira, hija, el cuatro. Tú ya sabes que el cuatro es dos al cuadrado. Hasta ahí no estamos usando ninguna ley, o sea, ninguna fórmula. Ocho, dos al cubo. Cuatro, dos al cuadrado. Ya está. Base dos, base dos, base dos, base dos y base dos. Dieciséis, dos a la cuarta. Ahí sí, ya entró la primera ley. Si yo tengo A elevada a la M y elevada a la M, ¿qué dice la ley o qué dice la fórmula? Se multiplican, profe, los exponentes. Primera formulita, si queremos llamarle así. Entonces, este dieciséis, mira, hijo, mi hijita, este dieciséis lo vas a colocar así. Como dos a la cuarta, pues. O no es así. El dos es A. El cuatro es N. Y X menos uno, o sea, este negrito, sería M. ¿Qué se hace en las potencias? Se multiplican. Ya está. Pero luego vemos acá raíz por raíz por raíz. Profesor, es una ley. Claro, mira, mira, por acá. Si yo tengo la raíz enésima de M. Otra raíz de M. Otra raíz. Y acá A. Dice esta ley que tú puedes multiplicar los índices. Los índices. Ahí es. Cada vez que tengas así. Raíz de raíz de raíz. Siempre multiplicamos los índices. Entonces, ahí está, mira. Esta M es 2. Esta M es 2. Y este P vale 2. Entonces, esta ley ya nos va a ayudar para eso. Proje, pero acá hay otro, mire. Acá hay otro. Claro, acá hay otro. Acá, mira, mira, mira. Aquí. Acá tenemos otro. Ya. Vamos a recordar, chicos. Era así, mira. Vamos a copiarlo de esta manera. Para poder entender. A ver. A ver. M. Era aquí. Vamos a ponerle, a ver qué dice. Es X. Acá A. Punto. M. X. B. Punto. P. X. C. Pero esta raíz va hasta acá. Y esta raíz también. Algunos le llaman. Ya, profe, ya me acordé. El famoso zapito. Ah, el zapito. Ah. Sí. Algunos le dan ese nombre. ¿Qué es lo que hay que hacer primero, mire? Voy a colocar así. El índice M. El índice N. Este es M. Y este es P. ¿Qué dice la ley? Que vas a colocar un solo radical. Así. Un solo radical. Una sola base. Y luego vas a multiplicar los índices. Así. N por M por P. Así dice la formulita, si quieres llamarlo así. Cada vez que tengas radicales sucesivos. Primero. Un solo radical. Una sola base. Y multiplicamos los índices. 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 Ahí está. Y luego empezamos en este orden. Multiplicas así. A por M. O sea, acá sería así. Miren, miren. A por M. A por M. Le vas a sumar la letra B. Le voy a sumar la letra B. Luego lo multiplicas por P. Repito. A por M. Le sumo B. Y la multiplico por P. Y luego le sumo C. O sea, siempre es así. Por Más. Por Más. Por Más. Por eso le dicen el sapito. Si alguna vez te has hecho la pregunta. Profe. Este tipo de formulita agraria ha tomado alguna vez en el examen de emisión. Sí. Acá está. M. 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 Estamos obligados a memorizar esta ley. O si quieres llamarle esta formulita. Porque no vaya a ser, chicos, que agraria no quiera repetir el modelo de preguntas. Ya siempre lo he dicho. Si hablamos de examen de emisión agraria, en lo que es mi curso. Yo hablo por mi curso. A veces repite las mismas preguntas. Solamente le cambia nomás algunas cositas. Bien. Hasta acá ha quedado esta parte. Sí. Dime, dime, hija. ¿Te escucho? Sí, te escucho. Si hay más radicales. Si hay más radicales en la fórmula, ¿cómo sería? Igual. Sigues multiplicando. Por eso es así. Mira. Multiplicas. Sumas. Multiplicas. Sumas. Luego todo. Lo multiplicas. Luego lo sumas. Luego otra vez. Todo. Multiplicas. Siempre en ese orden, hijita. Es por más, por más, por más. Pero es en esa parte. A por M. Le sumo esto. A toda esa suma lo multiplicas por P. Y a todo eso le sumo C. Si hubiera otro, a todo eso lo multiplico por la siguiente letra. Y luego le sumo la siguiente letra. ¿Se entiende, hijita? Ya. Gracias. Ya. No hay de qué. Bien. O si no hacemos esto, mira. No sé qué opinas. Raíz cúbica. X a la cuarta. Raíz cuadrada. De X al cuadrado. Raíz quinta. De X al cuadrado. Raíz cúbica. De X a la 1. Acá. Mira. Mira. Si te das cuenta, hay cuatro radicales. Según esto que nos han enseñado, lo primero que hago es multiplicar el 3 por este 2 que se sobreentiende que está ahí. Por este 5, mira, mira. Y por este 3. Y copias un solo radical y una sola base. Una sola base. Y empezamos a multiplicar, mira. Multiplicas así. Multiplicas así. 4 por 2. 4 por 2. O sea, así. 4 por 2. Y le. 4 por 2. Y le sumo el 2. Ahí está. Luego, ahora, todo esto lo multiplicas por 5. Y luego le sumas el 2. Le sumas el 2. Y todo esto, hijita, lo multiplicas por 3. Y luego le sumas la unidad. Por eso le dicen el zapito. Por más, por más, por más. Ahora sí quedó claro, hija, con este ejemplito. Por favor, escribe o contéstame. Sí, gracias. Ya, no. Al contrario. Sí, gracias. Ya, hija. Al contrario. El profesor está. La misión del profesor es eso, justamente. Ayudarnos. Ayudarnos. Tratarnos de las dudas. Mostrarnos qué es lo que me va a venir en el examen de admisión para que, de alguna manera, estar preparado. O preparada. Profesor. Sí. Dime, hija. Escucho. Si las bases fueran diferentes, ¿cómo nos resultó? Ah, si las bases fueran diferentes, ahí sí, la situación cambia. Tendríamos que empezar a partir de acá y así, como el cangrejo. Ir reduciendo. Primero estos dos, estos dos y estos dos. Si fueran bases diferentes, mayormente a lo mucho habrá, pues, dos radicales o tres. Más no puede haber porque sería más problemática eso. Por ejemplo, tú dirás, profe, ¿y qué hubiera pasado si en vez de por hubiera entre? ¿Hay esa fórmula? Sí hay. Con entre. Pero cuando es entre, es igualito. Por, el más, y luego viene el menos. Otra vez. Por, más, y luego el menos. Bueno, por ejemplo, ese tipo de fórmula me parece que Agraria no lo toma por la complicidad, ¿no? De la forma que va a salir el ejercicio. Por eso que, por lo que hemos podido observar, ha tomado las dos opciones. Cuando son así radicales sucesivos y cuando es raíz de raíz de raíz. Entonces, eso es lo que hemos podido observar. Bien. Entonces, en base a esto, vamos a ayudarnos en esta pregunta de examen y admisión. Empezamos. Mira. Coloco el 2 y ya está. Para poder resolver esto, me debo ayudar de esto. Según lo que podemos observar, primero se multiplica los índices. Ya está. Multipliquemos. 2 por 2, 4. Un solo radical y una sola base. Porque así dice. Un solo radical y una sola base. Repito. 2 por 2, los índices. Sale 4. Un solo radical y una sola base. No te olvides que acá está la unidad. Y acá está el 2. 1 por 2, 2. Más 3, 5. Y ya está. Listo. Quiere decir que todo esto es raíz cuarta de 2 a la quinta. Ya está. Por aquí. Potencia de potencia. Se multiplica, profe. Ah, ya. Sería 2 elevado 4x menos 4. Porque el 4 multiplica cada uno de ellos. Listo. Y acá. Raíz de raíz. Se multiplican los índices. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Ahí está. Raíz octava de 2. Y acá sería 2 al cuadrado. Listo. Ahí está. Ahora, si tú deseas, puedes operar en aspa. ¿No? Si deseas, puedes operar en aspa. Por ejemplo, si tú operas en aspa, tendrías así. 2. ¿Correcto? Este rojito, podríamos aplicar el de acá. Mira. Si yo tengo la raíz enésima de a a la m, ¿correcto? El famoso exponente fraccionario. ¿Sí o no? Ya está. Entonces, este rojito quedaría así. Como 2 elevado 5 cuartos. O no es así. Este era azulito. Mejor respete el orden para que no te confundas. Lo paso a multiplicar. Ahí está el azulito. Y ahí está. Mira. Listo. Ya lo pasé a multiplicar. Así. Y luego acá, copio igualito. Ahí está. Tengo raíz octava. Ya sabes que acá está la unidad. Puedo usar nuevamente esto. Sería 2. Un octavo. Ahí está. Y esto lo paso a multiplicar. Listo. Ahí está. Nuevamente. Listo, chicos. Multipliqué en aspa. Nada más. Y ahora voy a recordar esto. Si yo tengo a a la m por a a la n, producto de bases iguales, se suman los exponentes. Y acá está, miren, chicos. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Profesor. Pero podría haber hecho esto también así. Cociente de bases iguales, se restan los exponentes. Claro, también. Pero estamos usando el producto de bases. ¿Ya? No te olvides que acá está la unidad. Entonces, esto quedaría así. Base 2. ¿Y qué voy a sumar? Voy a sumar el 1 más 5 cuartos y más 2, ¿no? Porque es producto de bases iguales, se suman los exponentes. Y acá tendría base 2 nuevamente. Se suman los exponentes. 1 octavo más 4x menos 4. Y ya está. Y ahora sí. A bases iguales, exponentes iguales. Entonces, cuando hablamos de las ecuaciones exponenciales, hay una que dice así. Si tú tienes a a la m, igual a a la n, a bases iguales, exponentes iguales. Ah, y este. Entonces voy a usar eso. A bases iguales, exponentes iguales. Entonces, llegaríamos a esta conclusión. Tendríamos acá, si lo 2 más 1, 3. Sería 3 más 5 cuartos, ¿no? Y luego acá tendrías un octavo menos 4 más 4x. Ya está, pues, chicos. Y acá ya tú ya puedes hallar el valor de x. Pero mira lo que había que hacer en este ejercicio. Había que usar como herramientas. 1, 2, 3, 4, 5 leyes exponentes. Y esos 5 lo culminábamos con esta parte de ecuaciones exponenciales. A bases iguales, exponentes iguales. Esta pregunta fue en marzo del 2017. ¿Cómo fue la pregunta que tomó Agraria ahora, en este último examen de admisión? También lo hicimos, leyes exponentes. Y al final terminamos con ecuaciones exponenciales. Es la manera como Agraria te va a tomar. Te mezcla los dos temas, chicos. De esta forma. Primero aplicas tus leyes. Y luego vas a llegar a eso. A bases iguales, exponentes iguales. Hasta acá quedó clara la idea, chicos. ¿Sí? Por favor, escribe. ¿Se entendió? ¿Vamos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, borramos esto. Era para que veas justamente cómo Agraria nos toma esta parte de leyes exponentes. Perfecto. Todo esto te vamos a mandar, no te preocupes, ya, para que lo tengas. Y de esa manera también lo puedas practicar bien. Listo. Vamos a ver ahora de nuestro libro. Ya hemos calentado un poquito con los exámenes de admisión. A ver qué tal nos va, mira. La pregunta número uno de nuestro libro nos dice, reduzca. Y nos pone nueve elevado m más uno todo sobre dos. Dos por la raíz cuadrada de veintisiete por tres a la m. Ahí está. Raya de fracción. Lo coloca acá nueve por la raíz cuadrada de tres elevado uno menos m. Y todo esto está elevado dos sobre m. Ahí está. Nos pide reducir esa expresión. ¿Qué hacer, chicos? A ver, en base a lo poquito que hemos visto del examen de admisión. A ver. Acá vemos nueve elevada a esta potencia. Por acá también veo nueve. Mira. Base tres. Por acá, veintisiete. Podríamos hacer esto, ¿no? Como el examen de admisión, mira, de Agraria, ¿te acuerdas? Base nueve, base veintisiete, base tres, base nueve, base tres. Lo homogenizamos a una misma base. Claro. Muy bien, hija. A base tres. El veintisiete a base tres. Y el nueve a base tres. De tal manera que salga una sola base. A ver, vamos a ver si es así. Para eso, vamos a recordar primero por acá nuestras herramientas. Si yo tengo a elevado a la n y elevado a la m, me dice esta herramienta, que los exponentes se multiplican. Ah, ya. Entonces, este nueve, mira, este nueve, ya le podemos hacer el cambio. Como tres al cuadrado, ¿qué dices? Ahí está. Sigue siendo nueve. Este sigue siendo nueve. Entonces, este tres es A. Este patito es N. Y toda esta fracción es M. ¿Qué se hace en los exponentes? Se multiplica. Ah, o sea, yo voy a multiplicar este patito con toda esta fracción. Hasta ahí vamos bien, creo, ¿no? Ya. Luego, podemos observar aquí que este nueve, tú lo puedes poner como tres al cuadrado. Mira, sigue siendo nueve. Ya está. Y luego, este veintisiete lo puedes poner como tres al cubo. Listo, chicos. Ya está todo, mira, en función de la base tres. Por acá, ¿qué ves? Producto de bases iguales. Segunda herramienta, entonces. A a la M por A a la N es igual, producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Ahí está nuestra segunda herramienta. Y por acá, mira, ¿qué tenemos? Esta herramienta, mira, mira. A ver, lo coloco. Raíz enésima de A elevada a la M. Profe, el exponente fraccionario. Ahí está. Claro, mira. Esta raíz cuadrada, este dos, es M. Este tres, es A. Y uno menos M, sería esta potencia. Al final, ¿qué se hace? Se va a dividir. Entonces, ahí están, mira, las tres herramientas que vamos a usar en este ejercicio. Y en los exámenes de admisión también hemos usado estas herramientas. Bien. Entonces, si es así, empezamos. ¿Te parece? A ver. Colocamos acá la raíz de fracción y empezamos. ¿Me ayudas? Este dos multiplica esto. Pero como está el dos acá, se va. Entonces, te va a quedar solamente tres. Tres elevado a la M más uno. Eso nomás no queda. Repito. Este dos va a multiplicar a este M más uno. Pero acá hay un dos. Puedo sacar mi tapo. Entonces, me quedaría solamente esto. ¿Correcto? Y acá tenemos la raíz cuadrada. Producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Sería un tres. Y luego, M más tres. Ahí está. ¿Ves? Por acá tenemos lo mismo. Tres al cuadrado. Mira, mira. Tres al cuadrado. Ahí está. Y luego tengo esto ya. Esto lo podemos dejar así. Tomo tres. Uno menos cero. Ahí está. Luego, todo eso está elevado a este exponente. No nos olvidemos, chicos, que cuando tú vas a resolver un ejercicio de la imponente, hay varias formas. No vayas a pensar que quizás este es una sola. Puede haber una segunda manera también. Por ejemplo, por la forma que tiene, puedo usar esto. Mira, mira. Lo que hice en el examen de emisión. Mira, mira. Espero que no te hayas olvidado. Esa raya de fracción, ¿no lo podría escribir así? A ver, ¿qué me dices? Mira lo que voy a hacer. El azul lo voy a copiar normal. El verde lo voy a copiar normal. ¿Correcto? Y luego los dos radicales, mira. Raíz cuadrada. Tres. M más tres. Raíz cuadrada. Tres. Uno menos cero. Ahí está. Al final es lo mismo. Comprobemos. Esto por esto. Ahí está, mira. Esto por esto. Ahí está. Lo hemos desdoblado. Para luego colocarlo así, mira. ¿Te acuerdas? En un examen de emisión hicimos esta jugada. Ahí está. ¿No? Para que se vea más bonito. Si se puede entender, me refería a esto. Ahí está. Y lo separa. ¿Pero para qué hacemos eso, profe? Para darle utilidad quizás a esta ley, mira. Si yo tengo A elevado a la M sobre A a la N, ¿te acuerdas? Cociente de bases iguales se restan los exponentes. Ah, mira. Entonces, ya está, mira. Este M más uno es esta potencia. El dos es esta potencia. Entonces, quedaría así, mira. Tres. Este dos sube a restar. Entonces, me quedaría M menos. M menos uno. Ahí está, mira. M menos uno. ¿Correcto? Y ahora, acordémonos de esto, mira. Si yo tengo la raíz enésima de A entre la raíz enésima de B, tú puedes colocar una sola raíz y luego colocas A entre B. Ahí está. Repito. Si tenemos un radical, el mismo, tú puedes colocar un solo radical y luego te queda A sobre B. Entonces, acá nos quedaría así, mira. Un solo radical. ¿Y qué te va a quedar? Tres elevado a la M más tres sobre tres uno menos M. Ahí está. Listo. Y esto le puedo dar esta forma, ¿sí o no? Entonces, y acá mira, miriguita, ¿qué tendrías acá nuevamente? Mira, hijo. Tendrías cociente ¿de qué? De bases iguales. Se restan los exponentes. Entonces, nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar así. Tres elevado a la M menos uno. Una sola raíz. Una sola base. Y ahora sí. Esto sube positivo. Sería dos M. Mira, dos M. Y esto sube negativo. Sería más dos. Repito. Esta M está negativo. ¿Cómo sube? Positivo. Ahí está. Dos M. Este uno sube negativo. Le va a restar. Sería dos. Pero todo esto, no nos olvidemos, está elevado a esta potencia, chicos. Ahora, podemos hacer también esto, mira. Tres elevado a la M menos uno. Le saco la raíz cuadrada. Mira, mira. Y esto de acá, coloco tres. Y puedo factorizar el dos. Y me quedaría así. ¿Para qué, profe? Porque si tú factorizas el dos. Acá hay un dos, ¿sí o no, chicos? Este dos se va con este dos. Entonces, al final, ¿qué te estaría quedando, mira? Te va a quedar esto. Este tres elevado a la M menos uno. Por este tres elevado a la M más uno. Producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Sería tres a la dos M. Ahí está. Se suma estos dos. Se va a la unidad. Pero todo esto está elevado dos sobre M. ¿O no es así? Y ya está. Miren, chicos. Potencia de potencia. Tú dirás. Dos M por dos. Cuatro M. Sobre M. Se van las M. Y te estaría quedando tres a la cuarta. Y tres a la cuarta después, ochenta y uno. ¿Cuáles fueron las herramientas que hemos usado? Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco herramientas en este ejercicio. Bien. Hasta acá quedó clara la idea. Por favor, escribe. ¿Sí? ¿Se entendió? Para pasar al siguiente. Chicos. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Quedó? ¿Quedó o no? Perfecto. Entonces, ahí está la utilidad, mira, de la ley de exponentes. ¿Correcto? Borramos por aquí. Borramos esto también. Y las herramientas que hemos usado. ¿Te parece? Ahora, aquí. Borramos esto también para tener espacio. Ahora. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número dos de nuestro libro. Mira. En la pregunta número dos, nos piden que simplifiquemos. Simplifique. Y nos dan así, mira. Seis veces la raíz de dos. Hay un radical. Luego acá me quedaría uno más nueve elevado a la raíz de dos. Quinientos setenta y seis elevado a la raíz de dos, más sesenta y cuatro elevado a la raíz de dos. Ya está. Luego nos dice más siete veces la raíz de dos como índice. Ahí está el radical. Y adentro me queda uno más tres veces elevado a ese exponente. Y acá seis elevado a la siete raíz de dos, más dos elevado a la siete raíz de dos. Ahí. Nos piden, chicos, que simplifiquemos esa expresión. A ver. La única manera. ¿Es cierto o no, chicos? Vamos a suponer que Agraria nos tome esto como pregunta de examen de admisión. ¿De qué manera nosotros podríamos intuir cómo podría ser la respuesta? Si la palabra que dice simplificar implica, mira, hijo, que esto que ves acá. Debe aparecer algo parecido acá. Repito. Esto que ves en el numerador se debe repetir acá. Porque a la hora de repetir, yo voy a simplificar. Por eso su nombre dice simplifique. O sea, estos dos se deben ir. Pero acá debe haber algo que tenemos que hacer. De igual manera acá, mira, aquí. Este numerador va a tener que salir acá igualito. Para luego poder, ¿qué? Simplificar. Y de esa manera, pues, la expresión se haga más rápido. A ver, veamos. Creo que el verde se presta, mira. Dice uno más tres elevado a siete raíz de dos. Este dos y este seis. Recordemos. Primera ley. A por B a la N. Aquel igual, ¿te acuerdas? A la N por B a la N. Ahí está. A ver, borrador. ¿Te parece? Vamos a hacer nuestro borrador por acá. Es seis elevado a siete raíz de dos. Pero seis es dos por tres. Elevado a siete raíz de dos. Me puede ayudar de esta ley. Entonces me quedaría, esta es mi borradora. Dos elevado a siete raíz de dos. Por tres elevado a siete raíz de dos. ¿Qué dices? Esta parte de acá la hemos hecho acá y la hemos derivado de esta manera. Este es nuestro borrador. Como este es nuestro borrador, entonces, acá podemos aprovechar. Y en lugar de esto, escribe esto. Su equivalente. Ah, entonces su equivalente sería, pues, a ver, dos elevado a siete raíz de dos. Por tres elevado a siete raíz de dos. Y luego viene más dos elevado a siete raíz. Repito nuevamente. Este es seis elevado a siete raíz de dos. Su equivalente es todo esto. Entonces, esto ya no lo copio. Copio su equivalente, que está acá. ¿Para qué? Porque nos damos cuenta que acá hay algo que se está repitiendo. Mira, hijito. Y tú lo puedes, ¿qué? Factorizar. Entonces, factorízalo. Si lo factorizas, quedaría dos, siete raíz de dos. Paréntesis. Me va a quedar tres elevado a siete raíz de dos más un. ¿Qué dices? Comprobemos. Esto por esto. Y al final, justo lo que queríamos, mira. Apareció lo que te dije. Entonces, esto de acá, hijita, se va a simplificar con esto. Y solamente te estaría quedando el índice. Acá te queda la unidad sobre esta expresión. ¿Ya? Este es nuestro pequeño borrador. Borramos esto, borramos esto. Bien. ¿Hasta acá quedó clara la idea de esta parte? Sí. Perfecto. Acá hacemos lo mismo. Mira, hijito. Acá debemos hacer lo mismo, ¿ah? Debemos hacer algo similar a esto para que se pueda eliminar. Acá dice 576. Y acá dice 64. Y acá dice 9. Chicos, 9 por 64 me da 576. Ahí está. Muy bien. Chévere. Entonces, esto de acá, hago lo mismo. Sería 64 por 9, pero elevado, voy a usar esto, a la raíz cuadrada de 2. Más 64 elevado a la raíz de 2. Utilizando esto ahora, sería 64 elevado a la raíz de 2 por 9 elevado a la raíz de 2 más 64 a la raíz de 2. Y ahora sí, puedo, perdón, por lo tanto, puedo factorizar esto, el 64. Si factorizo 64, me va a quedar así. 64 a la raíz de 2. Y adentro te queda 9 elevado a la raíz cuadrada de 2 más 1. Y ahí está la sorpresa. Miren, chicos. Esto se va con esto, mira. Entonces, finalmente, ¿cómo queda el ejercicio? Mira, hija, mira, hijita. Primero copia el índice. Ahí está el índice. Y luego el radical. Acá me queda la unidad, no te olvides. La unidad. Y luego me quedaría 64 elevado a la raíz de 2. Ahí está. Más. Copiamos el índice. 7 raíz de 2. Ahí está. Y me quedaría 1 sobre 2 y 7 raíz de 2. Ahí está. Listo. Ahora, miren, chicos. Este es 64. 64. Borrador y giro. 64 no es 2 a la sexta. ¿Qué dices? 2 a la sexta. Sí, propio. Ah, ya. Entonces, segunda ley. Si yo tengo A elevada a la n. Elevada a la m. Se multiplica los exponentes. Potencia, potencia. Entonces, en vez de 64, pon 2 a la sexta. Entonces, borramos. Borramos 64. Y colocamos 2 a la sexta. O sea, sería así. 2 y 6. Que multiplica a raíz de 2. Ya está, mira. ¿Te acuerdas del examen de admisión que pusimos también acá con una potencia? Pues, ahí es muy bien. Miren, chicos. Este 6 raíz de 2, tú lo puedes poner así. ¿O no? Recordando esta ley. Corremos acá. Vamos a recordar esto. Mira, mira. Si yo tengo, por aquí. Si yo tengo A sobre B toda la n. El exponente afecta a cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más bonito esto. Te veo así un ratito. Ahí está, ahorita. ¿Ya? Había colocado acá. Uno. Sobre. Y acá había colocado, creo, 2 elevado. Ahora sí. Dime, hijo. Me vas a hacer una consulta. Te escucho. Sí, hijito. Profe, ¿esa ley cumple solo cuando es uno? Sí. Cuando es uno. Claro. Muy bien. Sale la unidad. Excelente. Sí. Cuando tú veas acá uno, puedes hacer esa jugada que íbamos a hacer ahorita. O sea, puedo borrar esto. Mira, mira. Borras esto. Y lo colocas todo a ese exponente. Pero cuando sea solo la unidad. Acá puedes hacer lo mismo. Borras esto. Y lo colocas así. Ahí. Y al hacer eso, ¿es cierto o no, chicos? Mira. Se va. Se va. Y te quedaría un medio más un medio. Y eso sale uno. ¿Cuáles fueron las herramientas para este ejercicio? Tres. Uno. Dos. Y tres. Tres herramientas para poder resolver justamente ese ejercicio de nuestro lío. Bueno, ¿hasta acá quedó clara la idea, chicos? Por favor, escribe. ¿Sí? Ajá. Excelente. Muy bien. Aunque en un examen de admisión, la idea sería, chicos, mi sugerencia. Y debemos llegar a eso. Si todo esto lo pudimos hacer acá, sería bueno. Sería bueno, chicos. Si lo pudimos hacer este proceso mentalmente. Debemos llegar a eso. Debemos llegar. Para que de esa manera el problema lo podamos hacer, pues, en dos pasos, como quien dije. Sino que ahorita lo hacemos así para poder entender el cómo, el por qué, cómo sale el ejercicio. Que quede claro. Bien. Vamos ahora a la número tres, mira. En la número tres nos piden que efectuar esto. A ver. Nos dan acá la letra Q. El índice vale Q, dice. Luego ponen A. Nuevamente índice P. Nos ponen B. Por acá nuevamente P, índice. Nuevamente nos ponen A. Q. Y acá B. Ahí está. Puro radical nos están colocando aquí. Ya está. Raya de fracción. Y nos ponen el producto de P por Q como un solo índice. Una sola raíz. Y nos ponen A elevado P más Q por B cuadrado. Listo, chicos. Nos piden que efectuemos esto. Perfecto. A ver. Mira, hijo. Mira, hijita. Acá ves P por Q como índice. En cambio, acá solamente veo Q. Y acá veo P. Entonces, te vamos a enseñar un pequeño artificio, mira. Si nosotros quisiéramos que este índice sea igualito como este, mira. P por Q. Acá solamente dice Q. Acá queremos que este índice también sea así. P por Q. Entonces, el artificio es este, mira. Vamos a proyectar un poquito más acá. O vamos a hacerlo así, mira. Voy a proyectar un poquito más esto. Y un poquito más esto. Ahora te digo el porqué. Y acá el P. Y acá el puntito de P. Bien. La pregunta era. O sea, nosotros quisiéramos que este índice también aparezca así. P por Q. Y este índice también aparezca P por Q. Entonces, vamos a enseñarte este artificio. Multiplícalo por P. Pero cuando hagas eso, todo esto, lo tienes que elevar a la P. Si te das cuenta, se puede simplificar y queda lo mismo. Otra vez. Ahora, el P por Q. Multiplícalo por Q. Al P. Y a todo esto, lo elevas a la Q. Porque al final se va al verde. O no es así. ¿Quedó claro hasta acá el artificio? Chico, por favor, escribe antes de continuar. ¿Se entendió el artificio? Perfecto. Ahora tú dirás, profe, yo entiendo el artificio. Lo que no entiendo, ¿para qué hace eso? ¿Cuál es la finalidad? Ah, buena la pregunta. La finalidad es usar esto. Mira, hija. Raíz enésima de A. Por raíz enésima de B. Cuando tú tienes esto, ¿qué pones? Una sola raíz y pones A por B. ¿Sí? Y también esto. Raíz enésima de A entre la raíz enésima de B. Ya me acuerdo, profe. Una sola raíz y A entre B. Ahí están las dos herramientas que posiblemente vamos a utilizar. Primero acá. En el numerador voy a usar esta herramienta. Cuando yo tenga radicales del mismo índice y se están multiplicando, ¿qué hago? Coloco un solo radical. Un solo radical. Y lo de adentro se multiplica. Como ya tengo acá el mismo radical, entonces tú vas a copiar así. Un solo radical. O sea, P por Q. Estoy usando esto. Una sola raíz. Y adentro, ¿qué me va a quedar? Se supone que esta P. Ah, faltaba colocarte esto. Si tienes A por B a la N, el N afecta a cada exponente. ¿Te acuerdas? La potencia afecta a cada uno de ellos. Entonces, mira. A. A. Esta raíz de P es esta B. Y esta P sería el N. El N afecta a cada uno de ellos. Entonces, cuando afecte acá, te va a salir así. Mira. A la P. Por. Se va el P. Y solamente te queda B. Ya está. Por. El Q afecta a la A. A la Q. Se va Q. Y me queda solamente B. Listo. Raya de fracción. Y copio nuevamente. P por Q. Y luego pondré A. P más Q. Por B. Al cuadrado. Dime, hija. Dime, hijito. Esto que ves acá. No es lo mismo que lo que está acá. A ver, ¿qué dices? Sí. Sí, profesor. Es lo mismo. Entonces, estos dos son igualitos. Si son igualitos, la respuesta es la unidad. Tú por ahí veo que ya lo escribí. La unidad. Entonces, ahí están las herramientas, mira. Que nos ayudaron a llegar a la unidad. Profe, falta una herramienta a colocar. Ah, ya me di cuenta. Producto de bases iguales. Muy bien, ¿ah? Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Acá está, pues, ¿no? Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Porque uno más uno, ahí está. Entonces, en total era uno, dos, tres, cuatro herramientas para poder resolver esto. Y en examen de admisión, sí hemos usado también estas herramientas. Entonces, estamos yendo bien. Estamos yendo bien. Hasta acá quedó clara la idea. Ah, repita. Perfecto. Cuando, lo que he hecho es lo siguiente. Primero, miremos aquí todo lo de negro. Y aquí todo lo de negro, por favor. La idea es, acá me dice que el radical vale, el índice vale Q. Acá el índice de la radical vale P. Y acá tienes como índice P por Q. Entonces, la idea es, cuando tengas ejercicio que tengan de esta forma, homogenizar los índices. ¿Cómo es, profe, homogenizar? O sea, que esto se vuelva igual que este, P por Q. Que esto se vuelva igual que este, P por Q. Pero, profe, acá solamente está Q. Entonces, aplique este artificio. Multiplícalo por P, pero a su vez, elévalo a la P. Al final, se va lo de rojo y te queda lo de negro. Acá ya está P. Multiplícalo por Q y elévalo a la Q. Al final, el verde se va. Y cuando ya tienes así, P por Q, o Q por P, que es lo mismo, aplicas esto. Y gracias a esto, escribes esto, que está acá, mi nombre. Ahí es. Y se multiplica. Pero, hay que usar luego esto. Porque esta potencia afecta a cada uno de ellos. Primero a la, como a la P. Y aquí se va P por Q, te queda B. Aquí, el Q afecta a la, a la Q. Y este Q se va con este Q. Por eso te queda B. Entonces, pregunté, ¿cómo eran estos dos? Me hicieron iguales. Claro. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Ahí están. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Entonces, estas dos cantidades son igualitas. Por eso que la respuesta vale la unidad. Y estas son las cuatro herramientas que hemos utilizado. Ahora sí. Gracias. No, no. Somos para eso. No te preocupes. No te preocupes. Bien. Si ahorramos esto, entonces, vamos bien. Estamos usando justo las leyes que Agraia nos está pidiendo en nuestro examen de emisión. Con esas tres preguntitas que hemos hecho, ya hemos más o menos tenido una intuición. Bien. Y acá vamos a ver la siguiente. Pero nos dan este dato. Vamos a ver por qué. Dice A a la menos 1 más B a la menos 1 es igual a la unidad. Y luego nos da otro, una condición. Dice que A por B y por X debe ser diferente de 0. Esa es una condición y un dato. Y mira lo que nos piden. Nos piden que calculemos el valor de este expresión. Este es un solo radical. Raya de fracción. Acá tenemos otro radical. Otro índice. Ahí está. Ahí está. El X. Otro índice. Y el X. Ah, mira, qué interesante. Se parece bastante, bastante al examen de emisión del 2017. ¿Te acuerdas? Donde estaba el sapito, ¿no? A ver. Y acá me colocan B menos 1 raíz X por A menos 1 y X. Listo, chicos. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Mira. Nos dan estos índices. ¿Es correcto o no? Bueno, nosotros podríamos usar acá el sapito, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cómo era? Se multiplicaba estos dos, ¿sí? Y luego multiplicabas uno por esto y le sumabas uno, ¿no? Porque no te olvides que este radical luego afecta a cada uno de ellos. A ver. Vamos por partes, ¿ya? Para que me puedas entender. Voy a hacer esto. Un ratito. ¿No se ha multiplicado con el exponente? Ajá. Exacto. Ahora vamos a ver. Esta es la fracción. Este es el radical mayor que quede acá. ¿Ya? Ahora sí. Bien. Miremos este numerador. En este numerador, si nosotros queremos aplicar el sapito. A ver. ¿Te parece? Borrador. Hacemos nuestro borrador, ¿ya? Nuestro borrador dice, primero multiplicamos así. A menos uno por B menos uno. Un solo radical y una sola base, ¿no? Estamos haciendo nuestro borrador, ¿no? Se multiplican los índices. Ahí está, miren. Los índices. Un solo radical y una sola base. Ya sabemos que acá está la unidad. La unidad, la unidad y la unidad. ¿Cómo era el sapito? Multiplicaba, como dijiste, dijito. Uno por B menos uno. Sigue siendo B menos uno. Más uno. Entonces acá me queda solamente B. Repito. Primero multiplica los índices. Índices. Ahí está. Un solo radical. Una sola base. Y multiplicamos. Uno por B menos uno. ¿Cuánto es uno por B menos uno? B menos uno. Más uno. Se va. Y te queda B. ¿Quedó clara esta parte de nuestro borrador? Por favor, escribe de nuestro borrador. ¿Sí? ¿Quedó clara para todos? ¿Sí? Excelente. Y si hacemos nuevamente el borrador. A ver el borrador. Aquí. Otra vez lo mismo, mira. Tenemos B menos uno por A menos uno. Borradora. Un solo radical. Una sola base. Empezamos. Uno por A menos uno. A menos uno. Más uno. Se va. Y me queda esto. Ahí está nuestro borrador, chicos. Nuestro borrador. Ya está. Pero estos dos son igualitos. ¿O no es así? ¿De acuerdas? Hasta aquí hemos usado una ley. Acá veo que estos dos son iguales. Puedo escribir un solo radical. Con el mismo que. Índice. O sea, a ver. Por acá. Puedo hacer así. A menos uno. Por B menos uno. Un solo radical. Un solo radical. Y luego se resta. B menos A. Ahí está. Así me quedaría, mira. B menos A. Repito. Un solo radical. Ahí está. Cociente de bases iguales. Se restan los exponentes. Está positivo. Sube negativo. Hasta ahí. ¿Queda clara la idea de nuestro borrador? Por favor, escribe. Sí. Perfecto. Ya nos cuenta que hasta acá hemos llegado. Pero hay algo que todavía no hemos usado. ¿Cuál? Este dato. No lo hemos visto todavía. ¿Para qué nos han dado eso? Vamos a ver. Por aquí. A ver. Por acá. Separamos un poquito el espacio de nuestro borrador. ¿Ya? A a la menos uno. A. Recordemos. Por aquí. El exponente negativo. A a la menos N. Dice la ley. Es uno sobre A a la N. Esto le llamamos el exponente negativo. Sí, profe. Ya me acordé. Donde A es diferente de cero. No te olvides. A debe ser diferente de cero. Listo. Bien. Entonces. Usemos el exponente negativo. ¿Por aquí? ¿Qué parece? Uno sobre A. Más uno sobre B. Igual a uno. Ah, ya está. Y luego podemos operar, mira. En ASPA tendrías B más A. Igual. A por B pasa arriba. Ahí está. Acá vamos a llegar a esto. Miren, chicos. Hemos llegado a esto. Que B más A es igual a A por B. Hasta acá queda clara la idea. Por favor, escribe. ¿Sí? Antes de continuar. Quedó, quedó, chicos. Por favor, escriban. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo encontrar A menos uno? ¿Cómo encontraríamos B menos uno? Si solamente tengo acá, mira. B más A igual a A por B. Sí se puede, chicos. Observa ahí. A ver. Vamos un ratito. No sé si me ayudas. Borremos esto. ¿Ya? Borremos esto también. Era la idea de nuestro borrador que se entendió. Y acá está ya prácticamente para resolverlo. Pero acá tenemos una conductiva. A más B es igual a A por B. Hemos llegado a esto, chicos. Del dato. Este del dato. ¿Ya? Vamos a borrar aquí lo que hemos hecho. Ya está. Bien. La pregunta ahora es, ¿cómo encontrar esto? ¿Cómo encontrar esto? ¿Qué pasaría si hacemos esto? Mira, hijo. Mira, hijito. Tú quieres A menos uno ya. ¿Puedo hacer esto? A. Esto lo voy a pasar a restar. Y acá pongo el menos B. Si yo factorizo A, me queda uno menos B. Y acá no dice uno menos B. ¿Qué dice? B menos uno. Entonces, debe ser al revés. ¿Cómo al revés? Mira. Pongo acá B igual a B menos A. Ahí está, mira. Este A lo pasé a restar. Coloco B. Voy a factorizar el A. Me queda B menos uno. Lo puedo pasar a dividir. B sobre A. Igual a B menos. Ya está. Mira, hija. Miriquito. Ya tengo B menos uno. B menos uno. Ah, ya. Entonces, aquí. Nuevamente, escribo la condición. A más B es igual a A por B. Ya, nuevamente estoy escribiendo el dato, ¿no? El dato que hemos tenido. ¿A quién había pasado a restar? A la letra A. Ahora hagamos al revés. A queda. Y el que va a pasar a restar ahora es. Acá quedó B. En este caso, B. Pasaría a restar. Factoriza B. Y me quedaría A menos uno. El B lo puedo pasar a dividir. Sería B sobre A. Igual a A menos uno. Ahí está. Ya tendríamos esto. Ahí está. Entonces, prácticamente. Esto de acá. Ya lo tengo. Mira. ¿Cuánto vale A menos uno? B sobre A. ¿Cuánto va B menos uno? Valdría B sobre A. Valdría acá. Perdón, perdón. Acá había un error. Aquí es A. Y acá es B. Disculpa. Ahora sí. Listo. Entonces, el B pasa a dividir. Y me queda así. Entonces, tengo que B menos uno es B sobre A. Y A menos uno es A sobre B. Lo podemos, ¿qué? Multiplicar. O no es así. Y si esto lo multiplicamos, ¿cuánto saldría acá? La unidad. Y me estaría quedando de esta manera. X elevado B menos A de esa manera. Hasta acá quedó clara la idea, chicos. Por favor, escribe. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hemos hecho? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quedó? Perfecto. Entonces, vamos a ver ratito uno más. ¿Esa sería la respuesta? Sí. Ahí quedaría. Y si hay algo más adicional, ya nosotros lo agregamos. No te preocupes. ¿Sí, hijito? ¿Sí? Profe, pero, profe, quería, como ya lo borró, pero yo tenía una duda acerca de la raíz más grande. O sea, la raíz, este, la que estaba de rojito, no me di cuenta si la había utilizado, esta de la A menos B. Había quedado así, mira. A ver, nos había quedado A sobre B, igual A menos 1. Y luego, acá lo noté, B sobre A, igual a B menos 1. Esto es lo que habíamos encontrado, ¿no? Lo que había borrado, ¿ya? Y en el borrador quedó así. A menos 1, lo copio ya, B menos 1. Y había quedado B menos A. Esto era lo que nos había quedado en el borrador. Claro, a eso faltaba, hijita, colocarle la raíz más grande, ¿no? La de rojo, como tú dices. Vamos a colocarle la raíz. A menos B. Claro, faltaba colocar la raíz de color rojo. Pero, habíamos llegado a la conclusión que esto, ¿cuánto valía? 1. ¿Esto producto valía cuánto? La unidad, ¿sí o no? Entonces, si vale la unidad, te queda así. El rojito, como tú dices, el rojito. Y me queda el azul, porque esto vale 1, ¿sí o no? Ya no hay radical. Entonces, me queda así. X, B menos A. Ahí está. ¿Sería X a la menos 1? Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque esto puede ser así. Muy bien, hija. El rojito lo copio nuevamente. Y por acá, vamos a hacerlo. Mira, yo tengo B menos A. Pero puedo escribir así. Menos A más B. Y podemos factorizar el signo. Y me quedaría de esta forma. Entonces, B menos A es igual que decir menos A menos B. Entonces, cambiamos acá. Ahora, coloco el X menos A menos B. Ahí está. Y justamente, miren chicos, estos dos se van a simplificar. Como dijo su compañera, nos estaría quedando X a la menos 1. Pero X a la menos 1 es 1 sobre A. Ahí estaría la respuesta. Sino que, como te digo, esto era nuestro borrador. Faltaba reemplazar el rojo, nada más. Ahora sí, ¿quedó clara la idea? Por favor, escribe. Ahora sí se entendió, chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Bueno, para eso estamos. Un ratito, vamos a ver un ejemplito más. Si me permites, por favor. Uno más. Y veo el día miércoles. Creo que nos toca nuevamente. Vamos a continuar. A ver. Ahí está. Justo este, mira. Nos dan así. B elevado a la B. Uno menos B. Ponen así. Raíz cuarta de 2. Elevado a la raíz cuadrada. ¿Y qué nos piden? Nos piden N igual a B elevado B. Uno más 2B. Ahí está. Esto es lo que nos están pidiendo. Miren, chicos. Lo de acá. Nos piden esto. ¿Ya? Y queremos encontrar esto. A ver. Veamos. Vamos a hacer esto, mira. A esto le voy a colocar de color azul. Si le coloco de color azul, implica que esto se llama, chicos, base. Y todo lo de que está de color negro se va a llamar exponente. Entonces, mira. Escribo mi base. Mi base B. Y este exponente, chicos, tú lo puedes hacer así. O lo puedes escribir así. Como B. Por B. Ahí está. Comprobemos. Producto de bases iguales. Ahí está. Como dice, se suma, ¿no? En este caso sería 1 menos. Ahí está. Luego, sigamos por acá. Mira, mira. Nuevamente voy a colocar B. Color azul. ¿Ya? ¿Me ayudas? Y a esto, miren, chicos, lo voy a cambiar de color. Lo voy a poner verde. Ahí está. ¿Ya? Para que me puedas entender. El B lo escribo normal. Ahí está el B. Y ya está. Pero tú puedes hacer esto, mira. Poner un paréntesis. Luego colocar el puntito. Y luego colocar el verde. ¿Qué, profesor? ¿Se puede hacer eso? Sí. Al final, mira. Se están multiplicando. Estos dos se están multiplicando. Puedes hacer eso. ¿Y para qué hacemos eso? Observa. Coloco el igual. Coloco B. Sigo colocando nuevamente los mismos colores. Para que me puedas entender. Coloco el paréntesis de rojo. Y ahora, el verde es un exponente negativo. El verde lo puedes escribir así. Uno sobre B a la D. Ahí está. Este verde lo puedes escribir así. Como uno sobre B a la D. Hasta acá ha quedado clara la idea. Por favor, escribe. ¿Se ha entendido? Profe, ¿puedo repetir? ¿Cómo no? ¿Cómo no, hijito? De nuevo, de nuevo. Base B. Todo esto en negro, hijito, es el exponente. Este exponente, tú lo puedes escribir así. Mira. B a la 1 por B a la menos B. Producto de bases iguales. Es como decir que se suman los exponentes. Ahí está. Y luego, vuelvo a copiar el azul. Vuelvo a copiar la base de negro. Y le pongo un paréntesis. Nada más. El puntito, ahí está. Y copio nuevamente lo de verde. Esto es lo mismo. Ambos se están multiplicando. Es como si fuera potencia de potencia. Potencia de potencia, ¿ves? Pero resulta ahora, vuelvo a copiar lo mismo. Este verde es un exponente negativo. Acuérdate. Todo exponente negativo es 1 sobre B a la D. Entonces ya está de esta manera. Ahora sí quedó clara la idea, chicos. Hijo, ¿quedó clara? Hijito. Sí. Profe, ahí se puede poner B sobre B, profe. Perdón, perdón. Más fuerte, hijito. También cumpliría si pongo B sobre B. Claro. Lo que he hecho es lo siguiente, mira. La clave está acá. Este negrito lo he desdoblado de esta manera. Se puede hacer. Claro, tú irás, profe. Pero yo tengo entendido que ese negrito, mire. Y a ver, a ver. Ese negrito, lo correcto es hacerle este. B a la 1 sobre B a la D. ¿Sí o no, profe? Cociente de bases iguales se restan los exponentes. ¿Puedo hacer esto? Claro. Se puede hacer eso, mira. O sea, si tú te das cuenta, para que, mira, mira. Este, aquí, aquí. Mira, hijo. B a la 1 sobre B a la B. Tú lo puedes escribir así, mira. 1, B a la B. Y luego, B. Acá está, mira. Estos dos se van a multiplicar. O no es así. También se puede haber hecho de esta manera. Si no, que lo hemos desdoblado así. Ahora sí quedó claro, hijo, esta parte. Es otra manera, profe. Ya está. Bien. Ahora, veamos aquí, mira. Hemos llegado a esta relación. B a la B. 1 sobre B a la B. Entonces, prácticamente, esto es como escribirlo así. B elevado a la B. Un solo color ya le pongo. Una raya de fracción. Ahí está. Entonces, prácticamente, mira. Mira la forma como tiene. Y ahora hay que ver eso acá. A ver. A nosotros nos da la raíz cuarta. Cuarta de 2. O la raíz cuarta de 2. Elevado a esto. Ahí está. La idea es darle una forma parecida a esto. Mira ahí. Miren, chicos. ¿Es cierto o no? Que esta raíz cuarta. Este 4. Mira, mira. Este 4. ¿No lo podríamos escribir así? Y elevado a esto. Sigue siendo lo mismo, mira. 2 por 2 sigue siendo 4. O no. Ahora, vamos a recordar esto, mira. Si tú tienes la raíz enésima de A a la M, ¿te acuerdas? El exponente fraccionario. Sí, porque eso sí me acuerdo ya. Mira lo que voy a hacer. Voy a pintarle a este radical de verde. Ya mira a este radical de verde. Y ahora mira lo que voy a hacer. Voy a copiar el radical de rojo. Fíjate por el color. Voy a copiar el 2. Negrito. Voy a poner un paréntesis. Voy a poner raíz cuadrada de 2. Y este verde. Va a ser mi raya de fracción. Sobre 2. Ahí está. He aplicado esto, chicos. Repito. Raíz cuadrada de 2. El rojo y el negro. Lo tomo como uno solo. Raíz cuadrada de 2. Y aplico el exponente fraccionario. Este raíz cuadrada de 2. Sería el n. Y esta n. Sería este 2. Que no se ve. Y le doy esta forma. Hasta acá. ¿Queda claro la idea? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Para todo? Chévere. Ya. Ahora. ¿Alguien se acuerda cuánto vale el seno de 45? ¿Me podría escribir alguien cuánto vale el seno de 45? ¿El seno de 45 grados? O si puede prender su micrófono. Me dice cuánto vale. Una sobre raíz de 2. Excelente. ¿Han escuchado? Ha dicho. Uno. Sobre raíz de 2. Pero tú sabes. Que si lo racionalizas. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Sí o no? Entonces. Puedes hacer esto hijo. Y a un solo color. Raíz cuadrada de 2. ¿No? Un solo color. Y no escribas esto. Sino el antes. Uno sobre raíz cuadrada de 2. Porque yo te pregunté. Seno de 45. Uno sobre raíz de 2. Racionalizando. Sale esto. Mira hija. Mira hijito. ¿Qué ves acá? B a la B. ¿Qué ves acá? Raíz cuadrada de 2. ¿Qué ves acá? Uno sobre B a la B. ¿Y qué ves acá? Uno sobre raíz cuadrada de 2. Entonces. Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Que B a la B. Vale raíz cuadrada de 2. No sé si. ¿Quedó clara esa parte? ¿Se entendió chicos? Sí. Que B a la B. Vale raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Excelente. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Perfecto. Entonces. Ayúdame. Con la pregunta. ¿Cómo? Observa. Vamos hijos. Vamos chicos. Ustedes pueden. Nuevamente. Le cambio el color. Ya. Y eso lo voy a hacer acá. Ya. Le cambié el color. Todo ese negro. Todo ese negrito. Es este o no. B a la 1. Por B a la 2. A ver. Comprobemos. Producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Ya. Puedo hacer esta jugada. Mira. Pásale el paréntesis. Pásale el paréntesis. Se cumple. Potencia de potencia. Se multiplica. Y ahora mira hijo. Mira hijita. Borra este 2. Y ponlo ahora acá. Sigue siendo lo mismo. Mira. Potencia de potencia. 2B. Profe. Pero ¿para qué lo saca el patito que estaba acá y lo pone acá? Porque quedamos. Que B a la B. ¿Cuánto vale? Raíz 2. Ahí está la respuesta. Muy bien. Sale 2. Entonces esto sería así. Raíz cuadrada de 2. Elevado. A la raíz cuadrada de 2. Y al cuadrado. Y mira la escalera hijo. Mira la escalera hijita. Se va. Mira. Se va. ¿Y qué te queda? 2. Profe. Todo para que nos salga un 2 chico. Todo lo que hemos hecho. Mira. Para que nos salga. Un 2. Bien. Hasta acá. ¿Quedó claro chico? Por favor. Escribe. Escribe. ¿Sí? Disculpe. Disculpe muchachos. Si me explayé un poquito. Pero la idea. Quedarnos hasta acá. Creo que de aquí nos toca el día miércoles. Vamos a continuar todavía. Y. Les voy a mandar. Hoy día en la tardecita. Todo lo que hemos hecho. Más los exámenes de misión. ¿Ya? Cuídense bastante. Nos vemos. Gracias profesor. Gracias profe. Un abrazo y gracias.